Por Jalisco y Michoacán, en los Estados Unidos, soy el Espíritu Calabro. Así soy de corazón, feliz de el barandero, de heridos, las muchachas, y comprarle carros nuevos, de mi negocio lavado, entonces ¿cuál es el pelo? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me andó, los tocales de Juana, y los nuevos Santa Rosa, con el poder corriendo, las lluvias que no hay de boca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!